El transporte público continúa inactivo en el municipio cabecera de Cienfuegos debido a la complejidad de casos positivos al Sarkov 2. Según declaró al diario 5 de septiembre, Roberto Fabelo Martínez, director de la empresa provincial de transporte en Cienfuegos, solo trabaja la ruta de pasacaballos hasta las 6 de la tarde, además del transporte marítimo con un último viaje de la línea Cienfuegos-CEN a las 5 y media de la tarde. Luego se queda el cruce desde y hacia Pasacaballos. Sin embargo, afirmó el directivo que se activaron las rutas rurales de fácil y difícil acceso. En algunos territorios los recorridos son de lunes a viernes y en otros en días alternos. Además, funcionan también las rutas Rodas-Abreus y Lajas-Cruces. Todo lo demás sigue detenido hasta que no pase el municipio cabecera a la etapa de recuperación. En cuanto a los puntos de embarque en cada municipio se mantienen funcionando, mientras que en la ciudad solo están activos los que se ubican a la salida del territorio. Es esta una de las vías más utilizadas por la población para trasladarse durante este tiempo de pandemia, por lo que Fabelo Martínez instó a los conductores de autos estatales a cumplir con lo establecido y detener sus vehículos para viabilizar y desconcentrar los puntos que están trabajando con las limitantes de la COVID-19. Yanelis Pereira García, Notizur.